Duerme en mi jardín Las blancas azucenas Los nardos y las rosas Mi alma muy triste y pesarosa A las flores quiere ocultar Su amargo dolor Yo no quiero Que las flores sepan Los tormentos Que me dan la vida Si supiera Lo que estoy sufriendo Por mis penas Y las azucenas No quiero Que sepan mis penas Porque Si me ven llorando Morirán ¡Gracias! 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 Porque si me ven llorando morirán Porque si me ven llorando morirán ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!